Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes textos una serie de historias que nos demostrarán que la de España no es una historia de un fracaso sino más bien al contrario una historia plagada de grandes éxitos y de heroicidad. A lo largo de sus páginas encontraremos grandezas y hazañas de todo tipo, solamente así entenderemos 400 años de imperio español. Un legado que todos deberíamos conocer y defender porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que difunde y descubre las heroicidades de esos héroes ocultos de nuestra historia. Cuando éramos invencibles. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Ustedes qué creen? ¿Pretende Pedro Sánchez controlar a los fiscales con el nombramiento de Dolores Delgado? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y ya que estamos hablando de política y de modelos políticos, permítanme que les hable de El siglo del socialismo criminal. Una obra escrita por Jano García que nos viene a plantear qué es lo que ocurrió a lo largo del siglo XX. Un momento en el que aparecieron una serie de movimientos socialistas que acabaron con monarquías absolutistas, con káiseres, con ozares y con emperadores. Algo que provocó toda una radicalización en Europa y al nacimiento de otro tipo de movimientos muy, muy exagerados. Desde el nazismo, el comunismo, la revolución bolchevique, el fascismo. Algo que llevó a que se generaran unos socialismos totalitarios que acabaron tratando de establecer un nuevo modelo de sociedad y también con grandes etapas de represión y de pulgas. Jano, cuéntenos, ¿qué es ese siglo de socialismo criminal? Bueno, es una obra que he dividido en dos partes. Básicamente es explicar un poco todos los regímenes socialistas que principalmente después de la Primera Guerra Mundial tuvieron tanto auge en el mundo. Y bueno, es describir cuáles fueron los hechos, cómo es la forma de actuar, cómo llegaron al poder, llegaron de diferentes formas. ¿Socialistas o comunistas? Bueno, es que el comunismo en realidad es una vertiente del socialismo. El comunismo, digamos, llega a Marx en el... Digo socialdemócratas, no socialdemócratas. No, socialdemócratas no. No están dentro de... No te digo por... No, no, los socialdemócratas no, por supuesto. Pero bueno, el socialismo, pues el comunismo no deja de ser una vertiente más del socialismo. Y bueno, pues es un poco explicando lo que ocurrió, cómo se alzaron con el poder, cuáles fueron las medidas económicas, sociales que tomaron. La verdad es que en los días que corren, de quien los lea, están disponibles en Amazon, pues bueno, verá que hay muchas similitudes con lo que estamos viviendo, no solo en España, sino en otros países. Pero parece mentira, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, nadie duda a la hora de condenar el nazismo, por ejemplo, como un gran holocausto, como crímenes contra la humanidad y como una barbaridad que vivimos en un siglo XX de manera incomprensible. Y sin embargo, a pesar de que el comunismo ha sido condenado incluso por la Unión Europea, que lo considera un régimen criminal, ¿por qué en algunos países, por ejemplo en España, parece que hay gente que alardea de ser comunista, alza el puño y entona la internacional como si fuera un divertimento? Yo creo que sobre todo es por un tema de desconocimiento, de no saber realmente qué es el comunismo, ni tampoco haber leído a Marx, ni haber leído a Engels, porque vamos, o sea, en las prácticas comunistas hay que recordar que son 100 millones de muertos lo que ha dejado esa ideología, solo el comunismo. En China, la revolución cultural de Mao, en el caso pues en Rumanía, Chauchescu y su mujer Elena, pues ahora podemos hacer paralelismo con Pablo e Irene, el caso también de Camboya, el 25% de la población camboyana murió a manos del comunismo con Pol Pot, dos camiones rojos, sí, que en porcentaje es el mayor genocida de la historia, es el señor Pol Pot. A mí me hubiese matado por llevar gafas, porque consideraba que era algo contrarrevolucionario, Cuba, que es el modelo de nuestro nuevo ministro de Consumo, entonces bueno, yo creo que es desconocimiento y luego pues como siempre la manipulación absoluta de aquí en España, yo creo que lo que se ha hecho es una dejación absoluta de la batalla de las ideas y la izquierda pues hay que reconocerle que son hábiles y que utilizan muy bien los medios de comunicación, las redes sociales y van pues un poco haciendo creer a la gente que el comunismo es una ideología maravillosa, de que todos somos iguales y no es así. A ver si usted me saca de dudas, ¿por qué se llaman progresistas los que apuestan por este régimen tan anquilosado y rancio como es el comunismo? A ver, la utilización del lenguaje, la izquierda siempre ha sido mucho más hábil, ¿no? Es decir, yo soy feminista, me quedo con el término feminista y si tú no formas parte de esta agenda feminista, entonces es que eres todo lo contrario, eres machista. Si tú no formas parte de la progresía, es que eres un reaccionario, eres un conservador. Esto lo hace mucho la izquierda, a lo largo de la historia se ha utilizado, es de primero de propaganda política y al fin y al cabo no dejan de ser términos que se utilizan sobre todo para la gente que no pierde el tiempo o no está tantas horas informándose o leyendo sobre libros históricos, económicos y que se deja guiar con lo que ve unos rafagazos que salen en televisión o un par de tweets que publican unos u otros y es una forma muy sencilla de dividir entre buenos y malos. Aquí lo estamos viendo en España, si tú no estás a favor de la que venga todo el mundo con el tema de la inmigración ilegal y abramos puertas, entonces es que eres un racista. Si tú estás en contra de la ley integral de violencia de género, entonces lo que eres es un machista. Es el juego que siempre ha hecho la izquierda, que siempre ha hecho el socialismo y que en España lo estamos viviendo desde hace ya muchos años. ¿Y algún día los historiadores conseguirán poner a cada cosa en su sitio? ¿Y conseguirán, por ejemplo, en el equilibrio político, por ejemplo, en España, atacar con raciocinio este tipo de cosas? Yo creo que la historia es la que es. Hay pasajes de la historia que te gustarán más o menos, pero hoy en día, en el siglo XXI, nadie podrá negar que no tiene acceso, más fácil que nunca, a poder saber cuál fue la realidad. Hay pasajes que nos gustarán más o menos, pero es una de las cosas que también me preocupan mucho de este gobierno, que es la ley de memoria histórica, que es, en realidad, la manipulación más absoluta de lo que fue el franquismo. Yo, sin ser franquista, por supuesto, y sin estar de acuerdo con eso, yo creo que el que quiera conocer de verdad que es lo que pasó en el franquismo, lo puede conocer. El problema es que si tú vas a los españoles y les preguntas quién hizo el plan de estabilización de 1959 en España, siendo muy optimistas, vamos a decir que el 1% te sabría responder, siendo optimistas. Entonces, bueno, yo creo que la historia está, siempre va a seguir estando, por mucho que la intenten manipular, el que quiera conocer la historia real siempre va a poder hacerlo, gracias a Dios, porque estamos en el siglo XXI y hoy en día con Internet, y pues tienes acceso a millones de libros. Entonces, es que esta es la mayor biblioteca de la historia de la humanidad, la tenemos aquí, ahora mismo. Entonces, yo creo que la historia, quien la quiera conocer, la va a conocer siempre. Pues valga un apunte, quien quiera conocer la historia, ya lo sabe, en el siglo del socialismo criminal, volumen 1 y volumen 2, una manera interesante de conocer cosas que muchos o bien ignoran o quieren que pasen desapercibidas. Lo has explicado muy bien, Jano, lo has explicado muy bien. Yo he vivido en un país comunista como periodista. Y a este paso vivirás como jubilado, en un país comunista. Yo siempre he vivido profesionalmente en libertad y me moriré viviendo y ejerciendo profesionalmente en libertad. Aunque sea en un país comunista. No, precisamente, porque mire usted, por 600 euros cruzas el Atlántico. Pero lo ha hecho muy bien, yo creo que Jano lo ha explicado muy bien, esto explicar a los de Telecinco, esto es para nota. Pero hay una cosa que me ha sorprendido, que un exministro de Zapatero, César Antonio Molina, el único que sabía leer y escribir, prácticamente, ha dicho, dos puntos comillas, con esta dirección socialista, todo el que discrepa, somos fascistas. Y esto, desgraciadamente, digamos, es así. Y entonces, es muy difícil que no hagan… Vamos, es una cosa que sustituís por decírselo a Basile y a Berlusconi. ¿Por qué no hacéis un gran hermano? A ver quién es el que mejor sabe describir lo que es un progresista, now, o sea, ahora, y un ultra. Sería una cosa bonita, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, que progresista, lo decía el otro día un tío de Ciudadanos leído, decía, ser progresista hoy es crear empleo, ser ultra hoy es traspasar las líneas. Pues miren, los que nos estén viendo, echen un vistazo a ver quién crea empleo hoy y quién crea las líneas. Pero yo quería aprovechar ya para esto por ir a gran. Efectivamente, son maestros en la superioridad moral, teórica superioridad, justamente cuando hace 30 años que cayó el muro de Berlín. Y echas un vistazo a algunos políticos de la izquierda española, y todavía tienen en la solapa el polvo de la caída del muro, que no derribaron los tanques de la Nato, lo derribó el pueblo con sus manos. Bueno, lo derribaron personajes como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Michael Gorbachev, Juan Pablo II, Mike Valesa. Pero el pueblo ya no… No fueron unos jovenzuelos de picnic que tiraron el muro. No, 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 pero aunque fue el pueblo ya no quien se levantó. Pero bueno, vamos a ver. Ronald Reagan hizo una cosa muy importante. Sí, no, no, que no me quiero ir a ver quién gasta más en ejercicio en mil. Que yo quiero ser marxista en esto. Quiero ir al grano, vamos a ver. Han quitado la foto del gobierno. Del gobierno. ¿Te tenías interés ahora? Tenías interés. Allí la tienes. Allí la tienes. Vamos a ver, ¿dónde está? Detrás de Jano. Vamos a ver, señores. Ustedes llevamos oyéndoles perorar, perorar. Que si lo otro, que si lo han hecho mal, que si los recortes, que si la leche, que si los pobres, que si los pensionistas, que todo eso es verdad. Yo creo que a partir de ahora, veo ahí al presidente, al vicepresidente, después de esa subida de los pensionistas, pueden ir todos al Caribe a comer langosta. Ahora es la hora de los hechos. No quiero orar al presidente de lo que diga Televisión Española. Los jóvenes talentudos que se han marchado van a venir y Silicon Valley va a apalidecer. Estoy seguro que el aire ese que del... El aire va a ser la leche. Vamos a vivir 120 años. Seguro. ¿Qué digo? Pleno empleo. Y a 3.000 euros por barba. Igual le interesa a usted. Pinta bien, pinta bien, ¿eh? Sí, pleno empleo. Y a ti, vas, los agricultores, los agricultores, todos con tractores y calefacción y televisión en color. Bueno, se acabaron, señores del gobierno, las palabras. Tienen el poder, los coches oficiales, las mamandurrias, los asesores, la no sé qué. ¡Hechos! Yo creo que un poco, en fin, Jano es un hombre joven y desde luego da gusto ver cómo alguien joven puede hablar del socialismo con ese conocimiento y escribir dos libros que yo entiendo que no me los he leído, pero me los voy a leer y espero que la gente los lea y los disfrute. Porque has dicho una serie de cosas muy sensatas y se nota que es gran conocedor de lo que es el socialismo, que es un gran problema. Para la izquierda seríamos extrema derecha. Y ha sido un problema. Yo comprendo que todos los de esta mesa seamos extrema derecha. Yendo un poco a lo que tú ibas, Graciano, porque al final, aunque seamos todos los de aquí de extrema derecha, más de extrema, menos, tal, al final aquí se genera un problema grave con el gobierno que hay. Y que es en lo que me quiero centrar. En este socialismo, este socialismo que nos vende en números, uno que es economista al final tiende a mirarlo todo en tablas de Excel y números, recaudación 7.000 millones. Lo que nos quieren subir los impuestos para pagar toda esa fiesta. Eso dicen. La realidad, la realidad es que hay que hacer una reducción de 30.000 millones. A mí, que alguien me explique cómo van a hacer eso. Más allá de los brindis al sol que estoy oyendo todos los días. La realidad es, y esto es una realidad, que no hay dinero y que quieren subir mucho los impuestos. Pero que por mucho que suban los impuestos, no va a llegar para todo lo que quieren hacer. Mientras que la Unión Europea nos está diciendo, oiga, ustedes están sobrepasados en los presupuestos y con un déficit disparado, bajen sus costes 30.000 millones. Y eso, hoy en día, este gobierno sociocomunista no lo va a explicar. Y yo, es una duda que me quedo, porque ese es el principio de ir a la ruina en un país. No lo va a explicar o no lo va a hacer, es que no te he entendido. No lo va a explicar y no lo van a hacer porque no se puede. Muy rápido, me gusta que existan este tipo de libros. Te felicito porque creo que es esencial que hagamos llegar, máximo gente, este tipo de venta que se nos están haciendo. Una mercancía averiada que nos están intentando vender, que es el comunismo. Eso es lo que tenemos encima de la mesa. ¿Y qué concretamente? Bueno, pues nos están diciendo que el comunismo, porque uno, si lo primero que le venden es que todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener lo mismo, todos vamos a podernos desarrollar, todo va a ser amor entre nosotros. Y el problema ha sido que siempre hemos tenido gente que lo ha aplicado mal. El problema no es el sistema, es que siempre lo han aplicado mal. Hombre, qué casualidad que cuando este sistema lo aplican, directamente, siempre acaba en una dictadura, acaba en un sistema que lo único que está haciendo es daño a su población, desde Fidel Castro a Stalin hasta Mao. Y quiero acabar con una anécdota que me parece muy interesante, entre muchos otros. Pero sí que me parece interesante cuando, como todos ustedes saben, Ucrania, especialmente antes de la Segunda Guerra Mundial, era el granero de toda Europa, especialmente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Allí, cuando los soviéticos llegaron, lo primero que hicieron fue acabar con los grandes latifundios. Y dijeron, vamos a dárselo a los pequeños agricultores para que todos puedan tener una parte de ese grano que se está haciendo para todos los ucranianos. Bueno, pues en menos de cinco años se causó una hambruna que acabó con cinco millones de personas. Y eso simplemente porque creyeron que acabando con los ricos, todo el mundo iba a ser rico también a la vez. Pues no, resultó que acabaron con los ricos y todo el mundo acabó pobre. Salvo las élites. Ese es el problema. Las élites. No, a esos no les faltaban grande. No, no. Bueno, Ucrania, que has citado, hace una semana, decretó fuera de la ley el comunismo. Ese es el famoso caso de Olodomor. Es una bruna provocada. Una característica del comunismo, y es así, es que sus élites viven muy bien. O sea, vamos a ver, no sé si os acordáis de las imágenes del señor de Venezuela en su avión presidencial yéndose a comer unos solomillos tremendos a Turquía porque paró allí para repostar, ¿no? O sea, mientras que su pueblo está literalmente muriéndose de hambre. Lo que está sentado ahí, lo que está sentado ahí son los amigos de los venezolanos. Son los amigos del pollo y demás que están aquí en España. ¿Dónde estará el pollo? Bueno, ¿dónde estará? Pues estaba aquí. Es que estaba aquí, ojo. Estaba en Estremera, pero casualmente ha desaparecido de Estremera. Es que esas cosas ni se dicen ni se cuentan. Me parece también extremadamente grave lo que ha pasado y cómo esta gente usa otra vez más sistemáticamente los medios de comunicación que, desgraciadamente, la derecha y la izquierda les han regalado durante años. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si los que han pegado el misilazo al avión este, en lugar de ser Irak, hubiera sido Estados Unidos? Pues bueno, ¿os imagináis? ¿Os imagináis? Entonces, esto lo que nos espera es esto y mucho más. En el Consejo de Televisión Española, y vosotros probablemente tengáis mayor conocimiento que yo de eso, creo que la mayoría de las personas que tienen ese consejo son de Podemos. Sí, cinco. Cinco. Y cuatro, eso es nueve. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar en una televisión que se supone que tiene que ser de todos y objetiva? Bueno, pues fijaros, hemos tenido que analizar el socialismo a lo largo del siglo XX para llegar a la conclusión de que, a fecha de hoy, en España, tenemos muchos elementos sobre los que analizar. Entonces, volviendo ya, sobrevolando y volviendo al surco diario, como no van a poder decir, prometer Garzón, ya se ha puesto el traje, corbata, en fin. Garzón se ha puesto corbata, sí. Sí. Tremendo, ¿eh? En fin. Bueno, el otro, no sé qué. Le gustan las buenas cosas, él es de gustos caros. De gustos refinados, ¿no? Sí, sí, sí. De hocico fino. De un comunista. Le gustaría ver una cosa es ser comunista y otra cosa es que no te gusta el marismo. Él es más de la hoja y el martini. Le gustaría ver los gastos reservados, cómo vuelan, no sé qué y tal y cual. Uy, sí, sí, el tema de los gastos ya veremos. Va a ser, bueno, va a ser la tumba del fascismo, que diría el otro, ¿no? Pero, vamos a ver, como no van a poder hacer lo que han prometido, ya se están poniendo la venda. No, no nos deja la derecha reaccionaria y tal, ¿no? Cuando ser una persona reaccionaria es el que reacciona, pues, joder. Entonces, va a ser curioso. Tendremos ocasión de verlo. Yo le he dicho, señor Algarra, que yo he vivido siempre y he ejercido profesionalmente en libertad. Sí, pero como usted ha dicho que había vivido en países comunistas. No, pero he trabajado profesionalmente en países comunistas. Pero ha vivido allí. Sí, claro, sí, bueno, pero... Le estabais diciendo, andese con ojo, no vaya a estar ahora viviendo en un país comunista también. No, ahora comunista no es, pero como dice Pepi Hidalgo, es un país socialista camino del comunismo. Está en vías de desarrollo, sí. En fin, les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez lo que pretende es controlar a los fiscales con este nombramiento de Dolores Delgado? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque queremos contarles. ¿Sabían ustedes que el 87% de los detenidos en España por violencia de género no son españoles? Pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y le recordamos una vez más la pregunta que les formulamos esta noche. ¿Creen ustedes que Predio Sánchez lo que pretende es controlar a los fiscales con este nombramiento de Dolores Delegado como fiscal general del Estado? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. ¿Saben ustedes que el 87% de los detenidos en nuestro país por violencia de género no son españoles de origen? Ese es el dato que se desprende del listado realizado por la periodista Noelia de Trastámara, que registra día a día las denuncias de este tipo. Así ha podido determinar que a lo largo del año 2019 se contabilizaron 1.470 presuntos agresores que o bien fueron detenidos o bien pesa sobre ellos una orden de busca y captura. De estos 1.470, solo 178 eran de nacionalidad española, un 12%. Otros 758, un 52%, está acreditado que eran extranjeros. Y el otro 36%, 534 individuos, son de nacionalidad desconocida. Estos datos, recopilados por Noelia de Trastámara, obligaron al gobierno a desmentir sus estadísticas a través de la agencia EFE. Según Noelia, hay tres veces más de posibilidades de ser agredida sexualmente por un extranjero que por un español. Noelia de Trastámara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo decidiste iniciar este estudio pormenorizado sobre las agresiones sexuales en España? Pues mira, todo comentó el año pasado sobre estas fechas que haciendo un análisis de las agresiones y las violaciones, empecé a darme cuenta, ya casi terminado el mes de enero, que ninguna de esas agresiones o violaciones o violencia de género la había cometido un español. Entonces, empecé a darme cuenta que había una verdad que no se contaba y que había un interés en que no se contara esa verdad. Y así empezó todo. Pero ¿por qué nuestro gobierno tiene esa obsesión por ocultar que la mayoría de agresores son extranjeros? Pues yo creo que básicamente tiene dos motivos principales. El primero es que, bajo mis datos, el caso, el mantra de la violencia de género cae por su propio peso. Y luego otro de los temas, de los progresistas, es el tema de la inmigración. Pero eso demuestra también que esta idea multicultural de multiculturalizar Europa o multiculturalizar España, pues no ha sido tan buena idea. Y claro, evidentemente, esto no interesa que salga la luz. La verdad es que los datos que tú publicaste no debieron gustar demasiado porque la agencia EFE llegó a publicar una noticia que titulaba «Es falso que la mayoría de detenidos por violencia machista sean extranjeros». Y en esa información hacía referencia justamente a tus datos. Sí, pero es curioso porque esos datos que yo saco, saco directamente de la prensa, piensa que a su vez le suministra la agencia EFE. O sea, yo no me invento absolutamente nada. Hay que entrar a mi blog y en el blog se ve cada caso con cada enlace y ese enlace lleva a la noticia de ese medio de comunicación donde se publica. Te acusaron incluso de ser de extrema derecha. ¿Nos puedes decir que tiene que ver la ideología con los datos concretos? Bueno, porque el resultado de esta investigación ha dado, evidentemente, un resultado que no gusta. Es el resultado de que la inmigración comete la mayor parte de los asesinatos, violaciones y agresiones sexuales. Entonces, ese dato no interesa. Si tú sacas ese dato a la luz, directamente te acusan de ser xenófoba, racista, nazi, fascista, que han llevado absolutamente de todo. Estoy completamente segura que si el balance de esa lista hubiera dado que la mayor parte de las agresiones están cometidas por el hombre español, pues no me llamaría en todo eso. Este trabajo que realizaste ha llevado a ser perseguida. Te han cerrado cuentas en redes sociales y cosas así, ¿no? Sí, sí, totalmente perseguida. Mi web ha sido tupada varias veces. Cuentas cerradas, imposibles de abrir. Yo creo que están hasta mi IP del ordenador. Y me están poniendo bastante trabas, muchísimos problemas. Pero, por supuesto, que voy a seguir y voy a continuar. De hecho, he empezado ya la lista 2020, que deja datos muy relevantes. Hemos visto en esos datos que en muchas ocasiones se desconoce la nacionalidad del agresor. Pero lo que sí sabemos es que, en ese caso, cuando se desconoce, es que no son españoles. Efectivamente. Siempre que la prensa te dice o no hace mención de la nacionalidad, acabo, al cabo del tiempo, con un poquito de suerte e investigando, acabo descubriendo que cuando dicen nacionalidad desconocida, es siempre un extranjero. Nunca me he encontrado con el caso de buscar una nacionalidad desconocida y me haya aparecido finalmente un español. Jamás. En los 1.405 casos. Además, esos datos son incluso más alarmantes de lo que pudiera parecer cuando los planteas, puesto que la población extranjera residente de España es solo del 10% y, sin embargo, protagoniza casi el 40% de las agresiones, ¿no? Así es. Si nos fijamos en los datos oficiales, los datos oficiales nos dicen que los extranjeros cometen el 30% de los delitos. Pero si tenemos en cuenta, de todos de este tipo, evidentemente, pero si tenemos en cuenta que estamos hablando de un 10% de la población, junto a donde se cuentan mujeres y niños, estamos hablando de que una mujer tiene, española, tiene la posibilidad tres veces mayor de ser agredida sexualmente o violada por una mujer. Noelia, ¿tienes idea de por qué las feministas que son tan agresivas denunciando la violencia de género parecen mirar hacia otro lado cuando el agresor no es español? Porque están sumidas en una profunda ingeniería social que no ven más allá de lo que les señalan con el dedo. Justo precisamente por eso. Tengo casos de chicas que han sido violadas por inmigrantes, y han llamado por teléfono, ante el amparo de asociaciones feministas que no… se sienten solas, completamente solas, por instituciones, Estado y por medios de comunicación que intentan ocultar la mayor. ¿Pero qué pasa? ¿Que en esta sociedad tan políticamente correcta tenemos más miedo a que nos acusen de xenofobia que a ocultar la realidad? Así es, hay mucho miedo. Pero también hay una profunda ingeniería social, hay gente que no lo ve. Ya no es que no quiera decirlo, es que no lo agradezco. Un último detalle, ¿qué deberían hacer las mujeres que no son radicales para combatir este fenómeno que se está produciendo? Pues yo diría que sumarse a una iniciativa como la mía. Apoyar al hombre autóctono, apoyar al hombre español. Hay una firme idea o proyecto de destrozar la familia tradicional, esa guerra de sexos. Destrozar y destruir la guerra de sexos. Sacando la verdad a la luz, no teniendo miedo, diciendo las verdades. Y esto es importante que lo hagan las mujeres, porque esto para un hombre es mucho más complicado. Bueno, Noelia de Trastámara, muchísimas gracias por arrojar luz sobre un tema tan controvertido. Enhorabuena por esa valentía y esperamos tener ocasión de seguir comentando contigo cómo evoluciona esta sociedad que parece cerrar los ojos ante determinadas evidencias. Muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Un abrazo. Hasta luego, muy buenas noches. No sé si tenéis algún comentario que hacer a este respecto. Pues bueno, Javier, ya sabes que aquí hicimos un informe sobre el negocio de las feministas en España. Yo lo presenté, pero es verdad que había un equipo muy bueno detrás y los datos eran sorprendentes, sorprendentes. 16.000 millones de euros desde 2014 a 2018, lo que se han gastado en el 2018, fue el último año que conseguimos datos, había 6.000 millones de euros dado a 1.168 asociaciones y demás cosas de mujeres. Sin embargo, lo más dramático no era la cantidad de que se les había dado, sino que un porcentaje ínfimo de ese dinero iba destinado al finalista de ayudar a las mujeres maltratadas. Exacto. De todo eso, ¿cuánto dinero llega a la mujer maltratada que necesita una protección, necesita una vivienda para irse de su casa? Porque, en fin, es que no llegaba ni el 10%. ¿Y quién se lo queda? Pues la industria política que hace que la suma. Déjate la industria política al grano. ¿Quién se lo queda? Las asociaciones. Estas asociaciones. O sea, vamos a ver. Las asociaciones no. ¿Serán los que dirigen a esas detenciones? No, no, no. No, no. Esas asociaciones reparten entre sueldos, ayudas, cursos... Eso voy. Vamos a ver, la Fundación Ideas. Te digo nombres y apellidos. Está en el informe. Si está ahí lo pueden ver. ¿De quién es la idea? Ojo, llevamos, no sé si me dijo... ¿Quién es la Fundación Ideas? ¿Quién está detrás? El Partido Socialista Obrero Español. ¿Quién? ¿Nombre? Y nada, nombres y apellidos. Si sabes quién está, Graciano, si tú no sabes. No tengo ni idea, dímelo. Si tú no sabes. Estaba la vicepresidenta y está la vicepresidenta del gobierno. También cobra por eso. Está Dolores, está, en fin, mucha gente. Cobran. Claro que cobran por estar ahí. Y hacen... Pero no solo eso, espérate. ¿Tú qué quieres provocarme? Si está todo dicho y grabado. No, joder, quiero saberlo. Hay un dato, pero yo quiero ir al dato, que no sé si se ha ido muy bien. El 30%... Graciano, déjame que termine, por Dios. El 30% de los delitos los comete el 10% de la población, que son los inmigrantes. Esto sí que es grave. A mí, como hombre y como español, que me han educado en el respeto hacia la mujer, yo lo siento si a alguien no le han educado así, estos datos lo que reflejan es que, como yo, actúan la mayor parte de los hombres nacidos en este país y que son españoles. O los no nacidos, pero que son españoles. Entonces, vamos a dejarnos de mamandurrias, como siempre dices, que hacen muchos políticos, y aplicar el dinero que se debe de aplicar, porque esto es un coladero y una tirar el dinero, a estas asociaciones. Entonces, ojo, ese dinero, que quede claro esto también, no solo lo regala la izquierda, lo regala el Partido Socialista y el Partido Popular, indistintamente de cuando están, y Ciudadanos, evidentemente, de cuando están en el poder. Por todos los lados. La Comunidad de Madrid, de hecho, tiene un plan de cerca, un plan quinquenal de 16.000 millones de euros para esto. ¿16.000 millones? 16.000 millones en cinco años. Eso lo aprueba en su momento la Comunidad de Madrid. Pero si tiene 16.000 millones de presupuesto. Pues míralo, pues míralo, en cinco años, en cinco años, en cinco años, en cinco años, mirarlo, si esto, escucha, esto es muy fácil, solo te tienes que ir a los presupuestos, a los presupuestos generales, que además, ahora en breve lo vais a renegociar. Pero que no es un tema de eso, yo no voy al dinero aplicado, yo ya no voy al dinero aplicado, me parece poco, siempre que hay una víctima, hombre, pero el problema es que tiene que llegar a la víctima, y no llega. El caso, el último caso, además, lo sacó en su momento, fue, no me digas. Eso es corrupción. Pues díselo a tus amigos. ¿Qué amigos? A los del PP. ¿Cuánto le han dado al Instituto de la Mujer Andaluza? Me vas a examinar tú a estas alturas. No lo sé. Me estás examinando tú a mí, yo te lo digo. Claro, yo estoy así, porque tú eres el ponente. No, señores. No, gracias. No, no. ¿Algún otro comentario al respecto? Bueno, yo lo que creo es que nos dejaríamos de, es muy interesante lo que ha contado todo esto con toda esta chica, pero yo creo que nos dejaríamos de hacer, si son 87, si publicasen datos oficiales, que podrían hacerlo. Lo que pasa es que desde los últimos años, desgraciadamente, ya no es así. Evidentemente, el feminismo, al igual que muchas otras causas, ya sea ahora también lo vemos con el cambio climático, se utilizan como un negocio. Un negocio de unos cuantos lobbies que a través de fundaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, lo que hacen es recoger una ingente cantidad de impuestos, que no les preocupa a lo más mínimo las víctimas, sino al fin y al cabo es un negocio que es en este caso con el feminismo. Y eso ocurre. Y desconozco el informe, luego sí que me gustaría que me lo dices para poder leerlo, pero es una cantidad... Está publicado. Si es que estas cifras, todo lo que te estoy diciendo... 16.000 millones de euros. Pero espera, es que lo hemos sacado... Es una barbaridad. Mira, voy a decirte de dónde se saca muy fácil. Pones, pones en Google, pones subvenciones España y te llevo una página del gobierno español de transparencia donde puedes hacer metabúsquedas y te salen una... Y ahí pones simplemente la palabra mujer en esa búsqueda, que la gente lo haga. Voy a echar un ojo, sí, me interesa. ¿Algo que añadir? No, simplemente que creo que todos nos tenemos que guiar por datos oficiales. Yo, sinceramente, todos los estudios demás son eso, estudios, pero los datos oficiales dicen otra cosa. Me sorprende que se diga que la violencia no tiene género por parte de Vox, pero parece ser que sí que tiene raza. Eso es una incongruencia radical. Yo, sinceramente, como persona, como liberal, jamás voy a identificar a una raza colectivo o cultura, sino simplemente a esa persona que está ejerciendo una violencia, que para mí tiene que pagar todo lo que haga frente a la justicia. Pero creo, Sergio, que coincidiremos en que es buena la transparencia siempre, ¿no? Y conocer los datos objetivos... Ah, por supuesto. En eso... Es bueno saber quién es el autor, qué edad tiene, de dónde es, de dónde procede, dónde vive, qué tipo de vida... Todo, todo, al máximo posible, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No ven con malos ojos o ven con buenos ojos que se pueda adoctrinar a la mujer a través de la violencia? De verdad que... Solo es sí o no. Un salto mortal respecto... Solo es sí o no. De verdad, cuando ya me hablas de las religiones, cuando ya me... Si quieres, afrontamos eso, pero creo que será un poquito más largo de lo que... Tendremos ocasión de abordar ese asunto, en especial, puesto que es un tema realmente incandente. Pero seguimos todavía con información del día. El Consejo de Ministros de hoy ha tomado diversas resoluciones. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues Pedro Sánchez ha ratificado su confianza en Iván Redondo, su gran gurú, su gran estratega. Este estratega del presidente controlará la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigirá la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, que es de nueva creación. También seguirá siendo secretario del Consejo de Seguridad Nacional. De él dependerá toda la estructura de asesoramiento al presidente, desde la Secretaría General de Presidencia a la Oficina Económica del presidente, pasando por la Dirección de Asuntos Internacionales. Debemos decir que Redondo es una persona clave en el equipo de Sánchez, desde que lo fichara hace algo más de dos años, cuando estaba en la oposición. Algunos consideraban que había caído en desgracia tras las últimas elecciones, en las que el PSOE perdió tres escaños. Sin embargo, ya ven, todo lo contrario. Es el primer secretario de Estado y la persona de mayor poder en el gabinete, junto con Carmen Cardo. Yo conozco al personaje, lo conozco bastante, estaba no hace mucho con él allí. ¿Es tan bueno como dicen? A eso iba. Bueno, lo de Franz se pega todo, ¿eh? No, bueno, por ahí al grano, vamos a ver. Ahora contamos de dónde lo conocemos. Este es un personaje que empezó con un alcalde perdido del PP en Aragón, que falleció el año pasado, el alcalde. Y después... Después estuvo con García Albiol. Con García Albiol y con Monago. Después estuvo con Monago. Con Monago. Y cuando se queda, él intenta entrar en el círculo interior de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Y habla con Moragas entonces y Martínez Castro. Y eso es la de... No, no quieren saber nada de él. Y habló con Casado también, con Pablo Casado, que era vicisectario general de comunicación. Entonces, bueno, su ofrecimiento y tal. Entonces, se fue a un acto... Porque el propio de aquella época ya contaba con su propio gurú, que era Pedro de Arriola. Sí, pero él quería... Y no quería contar con otro. Sí, eso es, eso es. Después, nada más llegar Casado, se lo cepilló a... A Arriola. A Arriola. Y se ahorró un millón de euros. Y... Bueno, sí, que vamos al grano. Al grano del tío. Bueno. Entonces, este se presenta en un acto que hace el entonces desahuciado Sánchez en el Círculo de Bellas Artes. Entonces, le espera y le dice, oye, mire, soy Iván Redondo. Y dice, ah, sí, sí, tú has trabajado con los del PP y tal. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo me gustaría trabajar contigo. Y dice, a ver, joder, que un tío se extrañó, etcétera, etcétera. Lo ficha, se entusiasma con esa... del personaje, porque, digamos, son muy parecidos. Le gustaba la música, que siempre, es decir, la fanfarria y todo esto que vendía, que venden todos estos crecepelos. Y, bueno, lo ficha, tal, lo lleva a Moncloa, etcétera, etcétera. Y él hace, es el gran fontanero de allí, tiene un... es jefe de gabinete de la presidencia del gobierno, con categoría sanitaria del Estado, etcétera. Y hay un montón de personajes, etcétera, etcétera. Y todo periodista que lo cita o se mete con él, lo llama. Es decir, fue mi caso. Y yo creo que es un hombre inteligente. A mí me dijo que esperaba estar muy poco tiempo, sino que ya, estando en la presidencia del gobierno, viajando fuera a Iberoamérica, se iba a hacer una gran consultora personal, pues para llegar a candidatos norteamericanos, iberoamericanos y tal, que es donde se gana el dinero. Yo creo que también iba a salir ahora, o sea, creí que iba a salir. Pero, al parecer, uno de los que más ha insistido a Sánchez de que lo mantenga y amplíe sus comisiones es Pablo Iglesias. Y de hecho, fue a la tuerca con Pablo Iglesias. Entonces, ¿tiene ideología? Pues no lo sé, pero... En fin, ¿es un mero arribista, un mero... ¿Cómo se llama? ¿Mercenario? Pues tampoco lo sé. Bueno, parece que ideología no tiene, a juzgar por el currículum profesional que tiene, trabaja para unos o para otros, indiferente. Bueno, su madre es del PNV. Pero te insisto en la pregunta, ¿es tan bueno como dicen? Porque se le achacan, se le atribuyen grandes éxitos. No, pero es tan bueno una persona que tiene medios de comunicación, universidades, instituciones públicas, el poder político, nos hace a todos españoles una repetición electoral y pierde votos. Pues bueno, a ver, yo no digo si sea bueno o malo, pero un genio como se nos ha vendido... Pero antes de esas últimas elecciones en las que el PSOE pierde tres escaños, todas las decisiones que iba tomando Pedro Sánchez, al parecer iluminado por Iván Redondo, resultaron a la larga ser aciertos, aunque en principio no lo parecieran. Han sido aciertos estratégicos para el propio Sánchez. Bueno, hasta cierto punto. Yo conozco al personaje, yo conozco que Iván Redondo era colaborador en un programa de un amigo nuestro y yo coincidía con él todas las semanas, todas las semanas. ¿Qué amigo? Tú le conoces, has tenido un programa con él. Entonces, son amigos. A mí me consta que Pedro Sánchez le llama cada diez minutos, cada diez minutos para consultarle. Y prueba de lo que os digo, es hoy en la rueda de prensa, la gente puede, ahora que se puede echar para atrás la televisión y ver, en la rueda de prensa de esta mañana, antes de empezar Pedro Sánchez en la rueda de prensa, ha dicho, que estaba viendo a los fotógrafos, podemos empezar, y le ha pedido permiso a él para empezar la rueda de prensa. Está sentado en la primera fila, en el asiento de la izquierda. Lo puede, cualquiera puede ver cómo le ha pedido permiso para empezar la rueda de prensa. La influencia que tiene este señor sobre Pedro Sánchez es salvaje. ¿Que sea bueno? Yo no lo creo, porque una persona que sea buena, tú lo has descrito. O sea, al final ha ido de caída en caída hasta que encontró a este hombre en caída libre. No, como no ahoga, no. Bueno, sí. Pero vamos a ver. Es que claro, es que estamos hablando del Madrid contra un equipo de tercera. Con todos mis respetos al equipo de tercera. Ahí es fácil. Pero el caso es que la influencia que tiene este hombre es grandísima sobre el presidente. Y yo ya... Tanto es así que... No, muy rápido, simplemente decir que una estrategia donde se pierde un millón y medio de votos entre Partido Socialista y Podemos, y encima se tiene que volver a pactar, no solamente con aquel partido que no se quería pactar desde un principio, Podemos, y además se tiene que llegar a acuerdos con golpistas y filotarras, pues sinceramente me parece que de gurú no tiene nada. Yo una de las cosas que sí que veo, pues evidentemente se le quita al Partido Socialista el BOE, la televisión pública española, y se le quita también... Y también, claro, y también se le quita todo lo que significa el IBEX 35 y todo lo que se pueda hacer en esas empresas, pues evidentemente quedaría en los huesos, y en los huesos son los 80, 85 diputados que obtuvo el Partido Socialista. Yo os digo, porque todos estáis atribuyendo éxito de este hombre estando en el gobierno y controlando los mecanismos del poder, pero es que Pedro Sánchez le fichó estando en la oposición. Un Pedro Sánchez que primero fue expulsado del PSOE, que cayó en desgracia, que nadie le quería, nadie le acompañaba, y es con alguien de quien va de la mano, que empieza a triunfar de nuevo, y a recuperar terreno, y ahí le tenéis. Yo lo tengo muy claro, que el señor Pedro Sánchez ha llegado al poder no por sus méritos, sino por lo mal que lo han hecho los demás, y en eso, hasta que no nos demos cuenta de esa realidad... Que los demás todos lo han hecho rematadamente mal, eso es un hecho, pero yo creo que algún mérito debe tener el agua cuando la bendicen. Cuando una persona tiene claro una cosa, y eso sí que hay que decírselo, que es el poder. Un posmodernista de cabo a rabo, que sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es llegar al poder. Todo lo demás son solamente instrumentos para el ejercicio del poder, y eso lo demuestra Pedro Sánchez en cada una de sus decisiones. Evidentemente, me vais a perdonar, que conozco a los dos, de hecho, con Sánchez empezó con nosotros, como sabes, y desde luego, la talla, quitando el Oropel y el Armiño, de presidente, la talla de lecturas intelectual, por entendernos, de Redondo, es infinitamente superior a su jefe, infinitamente superior. Es que Iván Redondo se ha leído el catón, como mínimo, bueno, no sé si la gente sabe lo que es el catón. Se ha leído un libro, no se ha leído ni la contraportada, o sea, de verdad. No ha escrito ni el suyo. El tío es... No se ha leído ni el suyo propio, se va a leer el de los demás. Efectivamente. Que ya tiene tela, que ya tiene tela. Yo creo que después de este programa voy a irme al puente de Toledo, Segovia, y tal, porque es que... No lo hagas. Es tremendo. No te lances a lo acero. Es tremendo. Que hay mucha esperanza por delante. Cada día, Graciano, cada día, yo quiero pensar que cada día la unión del centro derecha español está más cerca. Día que pasa, día que está más cerca. Yo, oyéndoos a vosotros. Con esa bonita reflexión nos quedamos. Llega el momento de finalizar el programa. Vamos a ir cerrando nuestra encuesta. Les preguntábamos si creen ustedes que lo que pretende Pedro Sánchez con el nombramiento de Dolores Delgado es controlar a los fiscales. Y a estas horas de la noche han contestado que sí en un 82%, que no en un 18%. De todos modos, los teléfonos siguen abiertos por si quieren seguir votando. Jano García, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, un placer. Esperamos que nos acompañe más a menudo, si lo desea. Don Graciano Palomo. Adiós, amigo. Siempre un placer, ¿eh? ¿Cómo? Y el mío... A seguir estupendo, ¿eh? El mío es como el talento del presidente, como inmensurable. Sergio Brabezo, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Y gracias, Francisco, por estar con nosotros. Un placer, don Javier. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos despedimos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película de hoy. Nosotros les esperamos mañana en una nueva edición, aquí, de Los Intocables. Muchas gracias. Y gracias, Francisco. Te saludo. Número 2.